Vamos a intentar resolver la siguiente integral, tengo la integral de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada, todo esto que multiplica al diferencial de x y bueno, si tú lo intentas hacer por sustitución u, vas a pasar mucho tiempo y no creo que llegues a ningún lado, es por esa razón que quiero empezar a ver un nuevo tema. En esta ocasión también vamos a ver un tipo de sustitución, pero sustitución trigonométrica, es decir, nos vamos a fijar en las funciones trigonométricas y es que fíjate, más o menos la lógica sigue aquí y es que siempre que tengas la raíz de a menos x cuadrada, que en este caso a es 1, se nos ocurre usar la sustitución trigonométrica y la idea es más o menos así, si sustituyo a x por el seno de un ángulo me queda 1 menos el seno cuadrado, que es el coseno cuadrado y la raíz del coseno cuadrado es el coseno, por lo tanto voy a intentarlo hacer en esta ocasión. Voy a hacer el cambio de variable x igual al seno de teta y antes de hacer todas las operaciones lo primero que quiero que veamos es los dominios, si te das cuenta esta expresión está definida solamente cuando x está entre 1 y menos 1, porque si x vale algo que sea más grande que menos 1 o 1, esto va a ser negativo y de hecho si x vale 1 o menos 1, esto me saldría 0 y no podemos dividir entre 0, por lo tanto el primer dominio que quiero que veamos es este, siempre es muy importante revisar los dominios para ver que no estemos contrayendo demasiado la x en un cambio de variable cuyos dominios sean distintos a los originales, la variable x tiene que ser mayor que menos 1 y menor que 1, que 1 positivo, muy bien y ojo aquí, es mayor y menor estricto porque si fuera 1 positivo o 1 negativo, el denominador de esta fracción me quedaría 0 y por lo tanto dividir entre 0 no se puede y bueno, ahora que ya sabemos qué valores puede tomar x, ahora hay que pensar qué valores puede tomar teta o el seno de teta para poder resolver esta ecuación y para eso lo que tenemos que hacer es despejar el ángulo teta y para despejar el ángulo teta hay que pasar el seno del otro lado de la ecuación y cómo vamos a pasar el seno del otro lado de la ecuación con su función inversa y la función inversa del seno es el ángulo cuyo seno es x, entonces voy a decir que teta es igual al ángulo cuyo seno o al arco cuyo seno es x y bueno, ya que tenemos a teta por fin renombrada o definida así, entonces lo que voy a buscar ahora son los valores que puede tomar teta y para eso voy a dibujar aquí mi círculo unitario, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, tengo los ejes x,y y bueno entonces si yo quiero que x valga entre este valor y este valor, entonces los valores que puede tomar el ángulo están definidos en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante y nada más, por ejemplo si x vale este valor, por lo tanto voy a buscar un ángulo que esté en el primer cuadrante como éste, no que esté en el segundo cuadrante, importante no estoy buscando uno que esté en el segundo cuadrante, por ejemplo si x vale entonces ahora este valor, entonces mi ángulo va a ser éste que está en el cuarto cuadrante, no en el tercer cuadrante y eso nos restringe a teta, teta entonces está en el intervalo menor o igual a pi medios, es decir en el primer cuadrante y menor o igual a menos pi medios, es decir en el cuarto cuadrante y ya con esto encontramos el intervalo para el cual está definido el ángulo y esto no nos dice otra cosa más que teta está definido en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, por lo tanto lo voy a pintar de color morado para que no olvidemos en qué parte del círculo unitario estamos hablando y ahora lo que voy a hacer es trabajar con esta integral y lo que voy a hacer ahora sí es hacer mi cambio de variable, si se dan cuenta ya tenemos que x es igual al seno de teta y ahora nos falta saber quién es la diferencial de x y para esto lo que voy a recordar es mi cambio de variable, mi cambio de variable decía lo siguiente, x es igual al seno de teta, por lo tanto derivamos el seno de teta que es el coseno de teta y esto lo multiplicamos por la diferencial de teta y ahora sí voy a sustituir todo lo que he hecho en la integral, me va a quedar la integral ¿de quién? me queda 1 por dx, pero dx es igual al coseno de teta diferencial de teta, por lo tanto le voy a poner coseno de teta, diferencial de teta entre la raíz de 1 menos x cuadrada, pero 1 menos x cuadrada es lo mismo que 1 menos el seno cuadrado de teta haciendo mi cambio de variable. Y ahora para poder continuar voy a recordar la identidad trigonométrica más importante que existe, la identidad trigonométrica más importante que existe dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1 o dicho de otra manera, 1 menos el seno cuadrado es igual al coseno cuadrado y bueno, todo esto lo estoy recordando porque lo voy a sustituir en mi integral, entonces ¿qué me va a quedar si yo pongo 1 menos seno cuadrado igual al coseno cuadrado? Entonces en lugar de 1 menos seno cuadrado voy a poner el coseno cuadrado y arriba me queda coseno de teta, de teta y abajo me va a quedar la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta, pero es el coseno cuadrado de teta. Y fíjense la importancia de haber sustituido el coseno cuadrado en lugar del 1 menos seno cuadrado de teta, porque el coseno cuadrado de teta es lo mismo que el coseno de teta elevado al cuadrado y entonces con esto voy a lograr que la raíz y el cuadrado se eliminen y así me sea más fácil simplificar, por lo tanto voy a escribir otra vez la integral y me va a quedar coseno de teta, diferencial de teta y si sigo usando los colores correspondientes me queda la integral del coseno de teta, habíamos comentado, entre la raíz del coseno cuadrado de teta, pero esto simplificado me queda el valor absoluto del coseno de teta, la raíz con el cuadrado se van y me queda el valor absoluto del coseno de teta, porque recuerden que la raíz es más menos y todo esto diferencial de teta. Y ahora sí, ¿cuánto es el coseno de teta entre el valor absoluto del coseno de teta? Ah bueno, para esto hay que fijarnos en dónde está definido teta y teta está definido entre menos pi medios y pi medios, por lo tanto en este momento ¿cuál es el valor que toma el coseno de teta? Pues para esto hay que recordar qué valores toma x cuando teta está en este intervalo y x si se dan cuenta siempre toma valores positivos, recuerden que cuando nosotros nos fijamos en el círculo unitario, x es el valor del coseno de teta y entonces como x siempre toma valores positivos, entonces el coseno de teta también toma valores positivos o 0, es decir el coseno de teta es mayor o igual que 0. ¿Y para qué estoy haciendo todo esto? Porque el valor absoluto de algo que es mayor o igual a 0, pues es ese mismo número, por lo tanto aquí en lugar de poner el valor absoluto del coseno de teta, simple y sencillamente voy a poner el coseno de teta ya sin valor absoluto, entonces me va a quedar la integral del coseno de teta entre el coseno de teta diferencial de teta y el coseno de teta entre el coseno de teta me da 1 por teta, pues me queda teta, entonces me queda la integral de teta que es igual a teta más la constante de integración, pero recuerden que todavía no hemos acabado, falta hacer la sustitución hacia atrás, por lo tanto teta era igual al arco cuyo seno es x, entonces lo voy a poner aquí, teta es igual al arco cuyo seno es x más la constante de integración y hemos acabado, ya con eso obtuvimos la integral de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada de x, o dicho de otra manera, si nosotros derivamos arco cuyo seno es x, nos tiene que dar la expresión que está dentro de nuestra integral, esta de aquí, al final estamos hablando del mismo negocio.